Y que pasa que amigos bienvenidos a un nuevo video del día de hoy les traigo un nuevo video Esta vez con un nuevo video de un APK de la 1.0.5.11 o .13 básicamente Y el día de ayer salieron 2, 3 versiones que realmente estuvieron un poco locas la verdad Porque no tenían que salir o no sabíamos nosotros que saldrían Pero realmente así fue salieron estas nuevas versiones Las cosas que se implementaron fue simplemente corrección de bugs Muchas personas decían de que en los skins por ejemplo les daban unos bugs los cuales desaparecían negro De que las texturas también les iba un poquito mal Y en serio que mucha gente empezó a decir que le iba un poco mal el micro La verdad es que a mi me va un poquito lento pero la verdad si se puede jugar No, acá también muchas personas decían que los skins de los Power Rangers Que la verdad estaban super malos que no les cargaban y un montón de cosas Pero pues eso supuestamente ya se arreglo Efectivamente como todas las versiones siempre hay un error de análisis Y el día de hoy les traigo el APK sin el error de análisis Así que ya saben el link de descargarlo lo van a tener acá bajito en la descripción Para que se lo vean y se lo descarguen totalmente gratis Simplemente un link megafar y ahí pueden descargarse ustedes Simplemente este APK que es de la 1.0.5 Que realmente no aparece .13 Pero si es 1.0.5.13 La cual está super genial Yo creo que esta semana salen más versiones Si salen un poquito de más versiones Quizás 2, quizás 3 La verdad es que no sé Pero realmente van a salir más versiones para corregir bugs Y para corregir un montón de errores Así que por mi parte esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós